bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy gustavo caraballo de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica hoy le voy a hablar de sensores los sensores que se utilizan en electricidad industrial residencial y comercial son muy útiles realmente y muy versátiles para hacer cualquier circuito o de alarma o de señalización uno de ellos es este el que están viendo en su pantalla se le llama célula fotoeléctrica o foto célula como se le conoce también de cuando está hay diferentes modelos de este tipo de sensor que trabaja por luz de acuerdo a la luz solar es el que lo hace activar o desactivar también el otro sensor que en el cual le voy a mostrar hoy la instalación también es de este que están viendo en su pantalla esto es un sensor de presencia que puede ser de movimiento o de presencia de calor o de electricidad estática como tal realmente son muy útiles cualquiera de los dos vamos a empezar a analizar o a comprender la célula fotoeléctrica este que están viendo en sus pantallas bien como dije hay diferentes modelos de este esta célula ahora dependiendo de la carga que se va a conectar se va a elegir de acuerdo una célula fotoeléctrica y se elige en función al bateaje que va a consumir o que va a necesitar la carga que va a ser alimentada por ejemplo en este ejercicio que hice con mis alumnos de bueno hice un ejercicio en el cual es un bombillo normal un bombillo como es que el corriente que no consume mucho por eso entonces se utiliza un de esta célula fotoeléctrica de bajo amperaje bajo bateaje no hay ningún problema en ello veamos la práctica para que vean bien tal cual como dije en la introducción esta es la célula fotoeléctrica o foto célula como le dicen de acuerdo él trabaja por mi relación a la luz aquí tenemos conectado este conector es universal los colores son blanco negro y rojo blanco es el neutro rojo es fase retorno y el negro es fase lo tenemos conectado esta regleta que a su vez está conectada a la toma a toma corriente tenemos entonces la activación de este bombillo como trabaja esta célula ahorita está apagado el bombillo bien entonces que tenemos empieza cuando se coloca siempre en dirección a la luz solar cuando empieza a bajar la luz poco lentamente entonces lentamente lentamente ok la cubre completamente y entonces se encendió la luz eso es lo que hacen lo ponen aquí para que bien les quitan la mano ves eso regresa de acuerdo y corta la alimentación es así como trabaja la célula fotoeléctrica vuelvo a hacer bien así es una célula fotoeléctrica que trabaja con 120 voltios y bajo voltaje bajo bateaje de acuerdo entonces él se puede utilizar así directamente pero el problema está cuando sube el consumo de la carga se necesita más bateaje por ejemplo van a activar un faro o van a activar a un bombillo de esos de halógeno que consumen muchísimo consumen mucha corriente entonces recordando que potencia es igual de voltaje por corriente entonces tiene que sacarse la cuenta para que entonces elegir la foto célula adecuada que aguante este este consumo sin embargo si solamente tienen esto o consiguen en el mercado solamente algo muy sencillo o algo con bajo consumo entonces pueden solucionarlo activándolo con un contacto o con un relé el contacto en la célula fotoeléctrica va a activar al contacto y el contacto ahora activa la carga en este ejemplo que le voy a colocar con lo que dos bombillos esos bombillos están simulando una alta con un alto consumo bien para que entonces poder activar entonces la célula fotoeléctrica activa el contacto y el contacto activa entonces a los dos bombillos veamos la práctica para que vean cómo se conecta como le di en la explicación en la introducción que di para esto esta es la práctica que vamos a hacer simulando con estos dos bombillos supongamos estos bombillos de alto consumo 150 200 300 400 500 vatios de acuerdo que son los que utilizan para los patios para los edificios en la parte trasera las áreas comunes en fin cuando tienes un bombillo de alto consumo entonces lo recomendable es si está utilizando una célula fotoeléctrica para que se activen automáticamente cuando se vaya a la luz solar entonces utilizar un contacto aquí voy a utilizar un contacto este contacto también se puede utilizar un relé siempre y cuando los contactos aguanten el consumo como tal el contacto o el relé se elige en función al consumo que tenga es aquí tenemos la célula fotoeléctrica esta célula fotoeléctrica de 120 voltios bien al igual que el contacto aquí vamos a activar bien esto simulando que esto es de alto consumo cuando cae la luz del sol voy a poner acá de acuerdo cae la luz del sol voy a tapar la célula voy a tapar la célula para que se prenda el bombillo aquí cubrimos completamente ahí se encendió cuando regresa la luz bien se apaga bien es decir cuando regresa la luz solar se apaga cuando está la noche de acuerdo se enciende es decir se enciende de noche y se apaga de día bien así se conecta entonces cuando se tiene un alto consumo la célula fotoeléctrica es preferible hacerlo así por seguridad para no quemar la célula fotoeléctrica bien lo colocas un relé o le colocas un contacto el diagrama de conexión es este que están viendo ustedes están en sus pantallas como verán entonces ya no la célula fotoeléctrica no activa directamente la carga sino activa la bobina del contactor entonces el contactor a ser activado se alimenta la carga ok bien pasemos ahora al otro sensor otro sensor que se utiliza y bastante útil de acuerdo es este el que están viendo en su pantalla es uno de los modelos él tiene cualquier cantidad de modelos pero vamos a trabajar con este bien este modelo de acuerdo es un sensor de presencia es decir detecta a la persona cuando está cerca de él hay también el mismo la misma configuración igualito a este se le llama el sensor de movimiento o sea cuando ven un movimiento el detecta un movimiento entonces se activa ok ahora hay de estos sensores hay de voltaje alterno que lo coloca directamente fase y neutro para activarse y de voltaje directo que es este que vamos a utilizar y que voy a utilizar también la fuente de poder que le enseñe en las clases pasadas entonces va a analizar este sensor este sensor trabaja con 12 voltios bdc o sea voltaje directo con 12 voltios y maneja cargas de voltaje alterno el diagrama de conexión de este sensor es así como ustedes lo están viendo en su pantalla se dan cuenta que entonces la fuente de poder es que se alimenta los 12 voltios de este sensor y luego tiene un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado depende de lo que necesites hacer de con este sensor en el cual entra una fase y sale dependiendo si está normalmente abierto o normalmente cerrado de acuerdo a la activación o sea lo va a conectar a la activación o lo va a conectar a la desactivación veamos el ejemplo entonces que hice con esto primero vamos a conectar a la desactivación es decir cuando me detecta desactiva de acuerdo a la carga y luego lo conectamos a la conexión que sea cuando me detecta de acuerdo se activa y se prenden los bombillos vamos a trabajar con bombillos para que pueden ustedes visualizar cómo es su funcionamiento veamos la práctica bien tal cual como explique de acuerdo aquí tenemos la práctica aquí tenemos el sensor este sensor de presencia o de movimiento bien eso detecta a las personas tal cual como explique se puede utilizar para múltiples funciones en este caso este sensor trabaja con voltaje directo para eso voy a utilizar la fuente que ya le enseñe como el portoboard la fuente de poder que ya le indique cómo funciona el trabajo con 12 voltios como explique hay sensores de esto que trabaja con 120 voltios se conecta directamente no necesita una fuente de poder pero este trabaja con 12 voltios quise utilizar este para utilizar también la fuente para que vean la propiedad de la fuente bien está conectado entonces lo conecte a un relé porque vamos a activar esos dos bombillos se acuerdan los bombillos cuando la tierra anterior práctica que lo activamos a través de un contacto esta vez voy a utilizar un relé y este relé va a ser activado por este sensor bien y alimentado por la fuente de poder porque él trabaja con 12 voltios de ese o sea voltios directo de voltaje de corriente directo entonces vamos a activar fíjense lo siguiente si yo me acerco ve se activó es decir ahí está activado el sensor y entonces encendió y activó relé para activar eso si yo me alejo de acuerdo cuando él no detecta mi presencia entonces va a apagar el circuito ahí apagó el circuito si vuelvo a acercarme él va entonces a cerrar el circuito y va a activar el relé ok lo tenemos acá ve ahí lo volvió activar eso entonces el sensor de presencia está conectado a la conexión fíjense lo siguiente este está conectado este sensor está conectado a la desconexión que significa eso fíjense yo me voy a alejar ve me aleje de acuerdo ahora él al detectarme ahí está cerrado el circuito bien ahí está cerrado el circuito pero cuando yo me acerco de acuerdo él abre el circuito se activa ahí se activó abre el circuito vuelvo a alejarme y entonces él vuelve a encender las luces porque no me detecta cuando él me detecta entonces lo que hace es abrir el circuito ese se conecta al normalmente cerrado decir a la desactivación este sensor se utiliza muchísimo si entran en los bancos eso lo tiene a los laterales se detectan la presencia hay algunas casas algunas tintas en el cual lo colocan es que para cuando alguien pasa se active de acuerdo la luz o sea todo está oscuro y se active la luz también es muy útil esta célula para cuando en depósitos de acuerdo que lo colocan y entonces que también como porque está llevando un peso o algo entonces lo que hacen es empujar la puerta y cuando detecta la presencia se prende la luz y puede trabajar tranquilamente hoy tiene múltiples uso de acuerdo hasta donde alcance la imaginación del electricista es muy práctico de acuerdo estos dos sensores igualmente puede suceder con el sensor de las fotos células de acuerdo se utilizan para la puerta de estacionamiento en algunos otros se utilizan para encender las luces de acuerdo de noche en la avenida aquí se utiliza también para encender las luces en fin estos sensores utilizan en muchas versiones o en muchos circuitos es hasta donde su imaginación puede llegar hasta aquí este vídeo si le gustó denle un like y suscríbase para que sepa cuando voy a juntar un nuevo vídeo esperamos que le haya gustado la clase de hoy este es su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas efe hasta una próxima clase